El infierno de la inseguridad. Opinión de Juan Lozano. En materia de seguridad la gente quiere resultados ya. Carlos Fernando Galán recibió como herencia una ciudad con gravísimos problemas de seguridad. Hay algunos logros importantes de Claudia. Injusto sería negarlo. Y yo, además, creo que Claudia López no roba. Pero creo, sin embargo, que el caos de movilidad y los problemas de seguridad se la ganaron sobre todo en el terreno de la percepción ciudadana, lo que se reflejó en sus bajas notas en las encuestas de salida. Claudia es mujer fogosa y combativa que no se mide a la hora de atacar la honra y los argumentos de quienes osan contradecirla o señalar sus hierros. Quizás por eso el alcalde Galán ha sido prudente en el corte de cuentas, como si se tratara de no molestar a la locuaz exalcaldesa y de no abrirle otro cuadrilátero. Imagino que el alcalde preferiría gobernar sin tener que enfrentarse a una figura tan mediática y tan estridente en sus ataques. Esto, sin embargo, de nada le valió, pues la exalcaldesa, en medio de sus múltiples caborras, le indilgó la responsabilidad en materia de seguridad y además le dijo que este mes largo de Galán ha sido peor que lo ocurrido en todo su gobierno. En sus propias palabras, en ningún mes de mis cuatro años de gobierno la extorsión y los ataques armados a comercio crecieron tanto como en este mes y medio. Para efectos del alcalde Galán, el resumen es simple. Primero, Claudia López no atacará para sacudirse de sus propias culpas. Mejor que Galán haga su propio corte de cuentas. A partir de ahora, aunque haya transcurrido tan poquito tiempo, difícil será que le acepten la mala herencia como argumento justificatorio. Segundo, se le acabó tempranamente la luna de miel. Tercero, la ciudad lo acompaña solidaria ante sus quebrantes de salud. Pero no por ello dejará de exigirle respuestas inmediatas y contundentes en materia de seguridad. Cuarto, la gente está cada día más desesperada por la inseguridad. No le van a dar compás de espera para acreditar logros. No puede esperar la aprobación del plan de desarrollo. Su plan de dos estrategias de seguridad pasó muy inadvertido. Quinto, Petro ni le va a mandar más policías ni se la va a jugar por sus buenos resultados en seguridad en Bogotá y desde el Ministerio de Justicia se mantendrá en la línea de beneficios para delincuentes que ha defendido el Ministerio. Sexto, aunque cuenta con el apoyo de valientes y sacrificados policías, Galán está bastante solo en esa lucha. Séptimo, su secretario de seguridad, con impecable hoja de vida, no ha generado tranquilidad ante la ciudadanía, pues aún luce muy académico y la gente quiere acción, operativos y eficacia inmediata. Octavo, aunque es explicable que no quiera reducir su alcaldía a los temas de seguridad, Galán tendrá que subirle el perfil a su agenda en este campo y multiplicar las horas de gobierno y comunicación dedicadas a este asunto. Noveno, la gente quiere ver ya las nuevas cámaras de seguridad. Quiere ver a los alcaldes locales comprometidos. Quiere ver acciones concretas de coordinación con la ciudadanía. Quiere ver los efectos de las nuevas tecnologías. Quiere palpar el compromiso hasta la médula y más allá de agentes encubiertos. Quiere innovación en inteligencia y en operatividad eficaz. Décimo, menos academia, más calle. Menos discursos, más acciones y mejores reflejos. Yo confío en Galán. Voté con entusiasmo por él. Valoro sus condiciones intelectuales y humanas. Creo que del éxito de su gestión dependerá mucho del futuro del país y tiene todo para ser un gran alcalde. Con todo lo anteriormente, le digo respetuosamente, pilas alcalde. En el terreno de la seguridad se están jugando las cartas de la valoración de su gestión. Está tiempo de atender todas estas alarmas. Adelante, alcalde. Columna de Juan Lozano para el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!